¿Qué pasa con los fiscales? Mira, amaneció y nada. Se supone que hay un fiscal de turno, ¿no? Si es que no está el que debería de acudir, ¿no? Eso es. Supuestamente, si no está el que encabeza, está uno de turno. ¿Qué hace el de turno? ¿Por qué no acude? ¿Por qué siempre la demora en llegar a estos tipos de hechos? Ahora, ¿aquí le tienen que hacer la necropsia de ley a tu hermano? Claro, ahora tienen que hacerle la necropsia para que puedan recién retirar el cuerpo de mi hermano. Y el fiscal puede firmar el retiro del cuerpo de mi hermano. Ahora, son 12 horas, me indican, después de lo que sucedió. Ahora son 10 de la mañana y todavía no hay ninguna... No hay nada, señores. No sé qué clase de ser humano son estos señores, disfrazados de ternos. ¿Qué clase de ser humano son, señores? Tengo a mi madre llorando, tengo a mi madre desconsolada. Toda mi familia muerta en llanto y no lo podemos retirar a mi hermano. Ayer hubo un compromiso de 10 minutos y llegamos. De ahí, ¿otra conversación con el Ministerio Público no ha habido? No había nada. Nada, nada, nada. Con ellos no hay nada. ¿Ni siquiera una disculpa del por qué se demoraron? Nada, estoy ocupado nomás, dijeron. Ah, estoy ocupado, dijeron. Estoy ocupado nada más un par de horas y hasta el día de hoy. ¿Tienen el nombre de la persona que debía venir? Supuestamente dice que la fiscal de turno ayer ha estado... Ah, es una dama. Es una dama, Yasmín Vargas. Yasmín Vargas. Y la doctora que supuestamente debió llegar ayer. Ha estado de turno ayer, pero sin embargo no ha llegado. Bueno, ¿ustedes van a tomar alguna acción adicional? Estamos con todo el dolor, estamos con todo el... Solamente estamos con el dolor y con las ganas de poder sacar mi hermano de ahí y poder tranquilizar a mi madre que está en llanto. La exigencia es justamente que vengan de una vez, de inmediato, que no estén esperando que pasen más horas. Eso es lo que queremos a través de sus medios, de ustedes poder llegar, al menos tocarle el corazón a este fiscal, que vengan. Es una madre. Ellos también tienen madre. Por favor, se pongan en nuestros zapatos y que acudan a este llamado, por favor. Ahora, el tema de las circunstancias de lo que sucedió, lamentable hecho, también está en investigación. ¿Cómo está con la policía? Sí, ya la policía está en carta de asuntos. Ya se espera, esperemos que lleguen a capturar a estos sicarios. No puedo decir esta palabra por respeto a ustedes, pero también pido a través de ustedes a la Municipalidad Distrital de Hualmay. Ahí también hay cámaras en la planta eléctrica. Que apoyen a las cámaras. Que apoyen, a ver si nos pueden facilitar con los videos, pueden ayudar a la policía y trabajar y poder capturar a estos delincuentes. Antes, si son extranjeros, peruanos, antes de que se fuden. ¿Hubo alguna llamada antes de los hechos a su hermano? Desconozco, pero es tema de investigación. ¿Tenía algún problema con alguien? No, no, no. Está tranquilo. Tranquilo trabajando con su mototaxi, como siempre.